Según investigaciones de las autoridades, hay un grupo específico que se dedica a los ataques armados y a cometer otros ilícitos en la zona 6 capitalina. Y ahora se da a conocer que capturaron a dos de estos en el departamento de Escuintla. Pero Marvin García nos tiene más detalles al respecto sobre estos allanamientos. Buenos días, Marvin. Buenos días, compañero, buenos días, amigos televidentes. Información que tenemos y es que la Policía Nacional Civil acompaña al personal del Ministerio Público para realizar varias diligencias de aislamiento en el departamento de Escuintla. Esto con el propósito de poder desarticular a una banda del crimen organizado de la Mara 18 que se dedica al cobro de extorsión. También quien tiene cómplice y reciben este llamado desde las cárceles públicas con sus líderes, quien se mantienen en la cárcel del Infiernito en Canadá. De acuerdo a parte de información del DEIC y de Dipanda de la Policía Nacional Civil. De momento, preliminarmente ya se habla de dos mareros capturados en Palig, Escuintla. Quien llama la atención por parte de agentes quienes mantenía en su poder un nuevo caracol. Es una arma que tiene varias cantidades de municiones para disparar en contra de los rivales o para asesinar a personas quienes se niegan a pagar la extorsión. Dentro de las denuncias que mantiene el Ministerio Público están transportistas de transporte extraurbano, de rutas largas y cortas, así como de taxistas, comerciantes y personas particulares. Es por ello que en seguimiento a estas denuncias por parte de ciudadanos guatemaltecos, la Policía Nacional Civil y Fiscales del Ministerio Público realizan esta serie de allanamientos, como repito, en el departamento de Escuintla. Estaremos a la espera de los resultados, ya que preliminarmente se habla de dos mareros integrantes de la estructura criminal de la Mara 18, capturados, señalados por el delito de extorsión. Lázaro Ochoa en cámara, yo soy Marvin García. Regreso a Estudios Centrales. Por supuesto, Marvin, sabemos que estas diligencias continuarán por parte de las autoridades para determinar quiénes más podrían estar integrando esta estructura criminal dedicada a los cobros de extorsión que se dan en la zona 6 capitalina. Y con esto también que se dan más hechos de violencia en esta área. Recordemos que la situación es difícil para varios guatemaltecos que pasan por este tipo de hechos. Y por eso es que ahora se hace esta indagación profunda en el departamento de Escuintla, donde ya se menciona a dos aprendidos.